Ya hicimos la nota fuera del aire, si la gente supiera... Ay, Dios mío, no se salva nadie, no. Me encanta, me encanta la intro porque estábamos hablando un poco de eso y está bueno para la gente que escucha, me pasa con los seguidores también, que te dicen, ay, a mí me gusta pintar, a mí me gusta... Y siempre les digo, ojalá que la fama o el éxito los agarre justamente trabajando en eso, haciendo lo que te gustó, por lo menos prepararte para que cuando te llegue tengas con qué defender eso. Y la fama sola no sirve para nada. No, la fama como objetivo, la fama tiene que ser, digamos, un anzuelo para después dar algo más, darle algo a alguien, ¿no? Si no, si vos te quedás solo en Quiero ser famoso, cagaste. Bueno, hay gente igual que me ha pasado, que me dicen, yo quiero que todo el mundo me conozca, yo quiero entrar a un lugar y que todo el mundo me mire y después cuando te toca, ay, agárrate, Catalina. Claro, claro. Como Zafán, ¿no? ¿Cómo te cambió la vida a vos? Porque, a ver, más allá de que sos artista y cantante hace mucho, hubo un momento de popularidad que te cambió la vida cuando estuviste en el programa de Tinelli, a partir de ahí, la masividad, me imagino que hay que saber manejarla, ¿no? Nunca sabes manejarlo, porque es como que estás en ese momento y ahí estás como que, ay, ¿qué hago? Es importantísima la contención de la gente que te rodea. En mi caso, bueno, mi familia, la verdad que fue durísimo, tengo que decirlo, porque yo estaba en Buenos Aires, en ese momento con mi hermana, y después del año del bailando estuve más sola en el 2011, porque yo aparecí en el 2010. A ver, contale a la gente, quizás lo contaste mil veces, contanos a nosotros, ¿cómo es que llegás al bailando? ¿Te trae la mole? ¿Cómo fue la movida? Y tal cual, o sea, no es tipo casting sábana, hola Marcelo, no, 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 tal cual, me crucé con la mole, me dijo, le tengo que llevar a una chica de Córdoba a Marcelo, porque le prometí una novia cordobesa, amiga de mi esposa. Le digo, ni loca me meto ahí, que... Bueno, pasaron los días y dije, voy a ir a cantar, y bueno, muestro lo que sé hacer y, qué sé yo, me la juego, sin saber qué iba a hacer, y aparecí, me tomé en el avión con la mole, con la valijita famosa, que me acuerdo que le dije a Rial que había traído tres bombachas, porque iba sin saber qué iba a pasar, claro. Y te juro por Dios que me senté en esa banqueta, vi al chato por primera vez en el pasillo, me sentaron y estaba Marcelo ahí, se me vino al humo y yo, ay Dios, qué hago, y bueno, me puse a charlar, yo ahora lo veo, no lo puedo creer, maduré, obviamente que uno dice, qué hice, estoy loca. Claro, porque ahí, digamos, estaba la onda, como que te jodías, ya después era algo de todos los días, digamos, que eras la novia de Tinelli. Pero nadie imaginó que iba a pasar todo lo que pasó, porque cuando le dije el secreto fue como que dije, qué hago, qué le digo a este tipo, porque para mí era un flaco más, a ver, Tinelli es intimidante, lo ves en tele y decís, guau, qué bombón, qué buen tipo, qué churro. Pero en ese momento, como que no, no, no era para mí Santinelli, para todo el resto sí, porque son sus empleados, la gente que... Y en ese momento dije, bueno, yo le digo lo oído. No fuiste cholula, no fuiste cholula con él. Ni, pero ni. Dije, le digo lo oído algo desubicado y así fue una guarangada. El tipo me miró como diciendo, ¿de dónde salió esta mina? Encima en Cordobés, viste, dijo, no, 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 yo en el pasillo diciéndole, te juro que no soy prostituta. Claro, porque hay que aclararlo al toque. Pero te lo juro, me quedó grabado. Terminó ese día el programa, yo en el pasillo, y le digo, lo frené, porque viste que él sale corriendo, y justo venía la mole. Y le digo, te juro que yo no soy... No, me dice, olvidate, va, está, tranquila. Como que yo me puse mal, porque le dije eso al oído, y dijo, esta, chao. Claro, esta, bueno, ahora celo, lo que dijiste es celo. Bueno, ahora vení cumplirla. Esta me ata y me viola, claro, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que a partir de ahí, bueno, se generó todo esto, me tuve que quedar, me mandaba ropa a mi vieja, y bueno, y dale que va. Y todo el juego de seducción, que para mí era un juego, yo me divertía, no tomaba conciencia que había cámaras y que lo estaba viendo todo el país. Es verdad. Entonces, hoy, como que digo, Dios, ¿qué hice? Pero bueno, me divertí. O sea, me pareció súper sano al lado de lo que estoy viendo hoy. ¿Me entendés? Algo romántico, Doña Rosa en su casa. Salía de los ensayos, me decían, ¡y! ¿Me lo moviste? Claro, ¿pasó algo? La gente estaba como... Era una telenovela. Sí, sí. Vistera, los ricos no piden permiso. Así la historia de amor. Así que, bueno, y el 2011 me tocó bailar, me instalé acá en Buenos Aires sola. Mira, era ensayar, ir al sur, meterme al departamento sola, esos como llantos de desahogo, hablar con mi vieja, porque no entendía nada. Pero ¿por qué llantos? Incluso con la prensa fue raro. ¿Por qué llantos? Ay, porque yo soy re sensible, soy re emocional. O sea, te decían algo que no... en el programa, digo, había un... No, no, más que por agresión y eso era... Extrañar. No, ese estudio estaba muy cargado de energía. Y vos imagínate que yo salía y era, ¡coqui, coqui! Y yo no entendía nada. Y la prensa en un principio se enojó conmigo porque yo salía y decían, ¿Quién sos? Susana Jiménez, que no frenas. Y yo era... No entendía los códigos de que tenés que salir, frenar, dar la nota. Para mí era, no, estoy cansada, me subo al taxi y me voy. Y ahí que duele, estoy cansada. Claro. Porque decía, pará, soy un ser humano, estoy cansada. Y ahora entiendo que no, que tenés que frenar, dar la nota. Es como que en ese momento yo no entendía los códigos. Y bueno, después la prensa creo que lo entendió y hoy por hoy, gracias a Dios, bueno, me dan el espacio y como que saben que no, no, no. Me costó mucho adaptarme a la fama. Claro. Y ahí, bueno, sí, fue difícil. Aparte el tema del baile, físicamente te tenés que alimentar. Digo, parece fácil, pero no es un chiste. No es un chiste. Es todo un laburo que hay detrás. Y psicológicamente te afecta en todo sentido. Entonces, es como que creo que bastante bien me defendí. Hablé con mi amigo Alberto Plaza, cantautor chileno, para los que no saben quién es, que es como mi... Le debo la mitad de mi carrera a Alberto realmente. Porque me acuerdo que me hablaba desde Miami por Skype y me decía, ¿cómo haces para aguantar todo lo que estás aguantando? Y no sos alcohólica, no sos drogadicta, porque de verdad que tenés todo servido en ese momento. Te invitan a todos lados. Claro. Es como una vorágine y yo nada, encerrada en mi casa. Vos dijiste algo piola al principio, que es esto de nunca dejar de tener los pies en la tierra. Me parece que en este caso, haber tirado el ancla en tu hermana, tu familia, eso es lo que te hace no perder el eje, digamos. Y me decían, pero para, a vos te gusta cantar. Listo, seguí, tranqui, todo se va a acomodar. El día que dejé el bailando, que fue contra Piquín, creo que en la semifinal, me fui súper agradecida, sin saber qué me esperaba. Y bueno, y ahí es donde como que comprobé esto, de que los amigos del campeón, que cuando estás como ahí en la cima, todo el mundo, y de repente te cierran las puertas en todos lados y es salir a remarla como la gente que nos está escuchando en este momento. Es algo diario de, saben quién soy, me atienden el teléfono, pero bueno, ahí surgen un montón de... Y bueno, ¿y vos qué haces a cambio? Y bueno, ¿y vos qué? Y pero, ah, no, pero si no me tirás, viste una frase polémica, no, y no me sirve, y hoy... Entonces, bueno, es un laburo. Es más de la tele esto. O sea, porque, mirá, nosotros estamos en la radio, esta es la FM Más Escuchada de la Argentina, y fuera de joda, acá nos podemos dar este lujo, gracias a la radio, que nos permite charlar todo lo que querramos sin estar pensando en el quilombo. Quedó, me parece, la tele enfrascada en su propia trampa, ¿no? En esto de, si no tirás una frase polémica, si no le pegás a alguno, y no me sirve la nota. Basta, o sea... Y todas esas veces que te dicen esas cosas, ¿no? Viste a noche, todas esas... Tirás la toalla, decís... ¿Cuántas veces decís? Basta, no quiero más, me pongo un kiosco. Últimamente, pero así. ¿En serio? Literal, últimamente, muchas veces. Mi mamá y mi hermana, como que siempre me dicen, no escribas cosas en Twitter, no, porque no está bueno. Uno descarga, ¿no? Uno descarga, y decís... Pero, al fin y al cabo, si veo solo lo bueno, yo soy una privilegiada, porque tuve la suerte de hacerme conocida, vivo de lo que me gusta, porque todavía puedo vivir de la música. Y digo, guau, está bien, uno quiere cada vez más, 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 pero la realidad es que vivo de la música. Entonces me dice mi vieja, enfócate en lo lindo. De ahí surgen todas estas cosas de decir, bueno, a ver, dale, vamos. Tengo que ir a Buenos Aires a hacer prensa, a hacer un teatro. ¿A dónde quiero cantar? Quiero hacer la trastienda. Vamos a la trastienda. Nos recibieron tan bien los chicos Costa. Realmente fuimos y nos vieron, así como, ¿cómo te puedo explicar? Que es un laburo de pulmón. Sí, sí, sí. Y dijo, bueno, listo, hacen la trastienda. ¿Qué fecha quieren? Y te digo que surgió todo así. Por eso me da tanto placer esa noche, que lamentablemente dura tan poco, porque pasa esto, es todo tan, de repente tengo un listado de 30 temas con la banda, me traigo toda la banda de Córdoba, y de repente alguien grita, cantate un tema de, no sé, y me pongo a cantar acá. Y te lo pongo a cantar. Y es como que en ese momento digo, esto es lo que amo. Y bueno, todo llega, todo vuelve, así que hay que saber esperar y esperar los momentos. A lo mejor hoy, bueno, esto es lo que me toca, y bueno, es seguir golpeando puertas, pero dignamente, porque decís, no tengo ganas de ir a la tele a bardear. ¿Sabés las cosas que yo tendría para contar? Me imagino. Desde bailando hasta hoy. Me imagino. Y uno, viste, como que dice, ¿para qué? Yo veo a algunos panelistas que es como que opinan tanto de los demás, y decís, pero, ¿con qué derechos? Y no saben ni quién sos en el fondo. Yo creo que en algún lugar, muchos de las, y lo puedo decir con conocimiento de causa, laburé 13 años en intrusos y conozco... No, y te digo la verdad, lo digo ahora públicamente, yo lo veía con mi vieja en Córdoba, y lo que sumaba tu voz, tus comentarios, yo me cagaba de la risa, perdón la palabra. Vamos todavía, vamos todavía. Te voy a regalar algo que no hago más, que es... Y te han enfocado tantas veces y digo... ¡Intrusos! Perfecto, hace mucho que no lo digo. Hermoso. No, pero no, no, termina re bien. Vos sabés que yo sentí que se había terminado un ciclo para mí en el programa, y digo la verdad, que es la misma que le dije a Rial, me aburrí. Y como lo que yo hacía era verdaderamente genuino, no es que decía juá juá. No, perdón, o te quedé chico. Si me reía, me reía. No, yo sentí, me aburrí. Digo, bueno, me aburrí, la verdad que no me puedo reír más de ese politaqui. Ya hice todos los chistes que podía hacer, ya creo que si sigo riéndome de ella, el boludo soy yo. Porque ella no es ninguna boluda. Ahora, qué bueno lo que decís, porque la gente que escucha, digo, uno a veces tira la toalla o dice, no, tengo que seguir acá, porque si sigo acá. Y no, uno tiene que seguir lo que el cuerpo te dice, lo que te pide tu alma. Porque decís, claro, ya está, cumplió un ciclo, se terminó. Se cumplió un ciclo. Hay que saber irse de algún lugar también. Hay que saber escucharse a uno en el momento justo y decir, no, basta. Porque después ya entras como en decadencia. Después te sentís mal con vos mismo. Prefiero ganar, a ver, un mango menos, porque también era una decisión. Pero, bueno, que le debe pasar a mucha gente que esté escuchándonos en cualquier carrera, cuando decís, bueno, mirá, a veces menos es más. Menos es más. Pero sabés la plata que yo veo pasar por ofrecimientos que te hacen desde ser panelista hasta, cuando digo panelista, no quiero como minimizar a nadie. Pero hay un montón que no sabemos ni siquiera si son periodistas y están bardeando, pero es 24 años. Nosotros somos, yo soy pro estudio, vos podés ser panelista, lo que quieras, estudiá, preparate, hablá con conocimiento de causa. No me vengas, no, soy panelista de X programa. Y, no, yo estoy acá para hablar del otro. No, eso no es, eso no es periodismo, eso no es. No, 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 no. La verdad es así. Che, pero vamos a hablar de algo lindo. Hablemos de lo lindo. Se viene íntima en La Trastienda el 21 de octubre, 11 y media de la noche. Atención para todos los que estén escuchando. Viernes 21 de octubre, 23.30 en La Trastienda. Ya está en las entradas a la venta, en latrastienda.com o en tuentrada.com. Ahí la podés ir a ver a Coqui Ramírez. Obviamente, ya el título define, íntima. ¿Por qué elegiste ese título? Estábamos así en la mesa con mi vieja y mi hermana y dijimos, viste que ahora en las redes se pone de modo el hashtag. Sí. Con Coqui y empezamos a tirar palabras. Y me dice mi hermana, y vos sos tan auténtica y se da todo. Ahí se genera como una cosa íntima. Coqui íntima. Íntima, perfecto. Espectacular. De verdad se genera algo hermoso. La gente va del llanto a pararse, rebolear lo que tenga a mano porque hacemos como una recorrida desde el folclore, homenajes, versiones hechas bachata, cumbia, cuarteto. Te juro que mucho. Y digo, qué loco, porque a ver, esto rompe un poco con los parámetros que te dicen. A ver, y vos, ¿qué estilo haces? Claro. Todo. Y no tengo un prejuicio con las versiones, con los temas de otros, con que si la canción es mía, feliz. Hay un montón de canciones mías, gracias a Dios. Pero como que no tengo mucho prejuicio con eso. Así que el show es muy ecléctico. Qué fluya. Me encantaste una de Shakira y te juro por Dios que me pongo a cantar. Perfecto. No me importa nada. Perfecto. Me encanta, es lo que amo. Esa es la que va. Yo me quiero morir feliz, chicos. Vamos todavía. Vamos, Coqui. No te mueras nunca, Coqui. Oíme una cosa. ¿Podemos empezar a...? No sé, podemos. Yo no voy a hacer nada. A vos te va a tocar a vos. No, claro. ¿Podés regalarle a la gente algún temita para... Dale. ¿Estábamos charlando? Dale, vamos a arrancar con algo así. Ya que dijimos, Coqui, íntima. Siempre me cuesta elegir... Siempre termino cantando lo mismo, porque el otro día... Hace un tiempo vi a Víctor Heredia en la tele agradeciéndome... Hermoso. ...porque cantaba sus canciones. Y él fue como... Saltó la cuchara de la sopa. Perfecto. Yo, ¿qué? Así que siempre hago estas canciones en homenaje a él. Las canté en el Festival Nacional de Folclore en Cosquín, que para mí es como un honor junto a la orquesta filarmónica. Y de allí quedaron los arreglos de la canción. Y dije, este tema tiene que estar. Y bueno, hay un montón de éxitos del folclore. Y siempre canto esta en homenaje a Víctor. Me encanta. Razón de vivir. Señoras y señores, Coqui Ramírez... Venga, vocaliza. Vocaliza, vocaliza tranquila. A las 8 de la noche, 52 minutos. Razón de vivir. De Víctor Heredia, Coqui Ramírez en La Vuelta a Pop. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra de este corazón que bate su parche sol y tinieblas. Para continuar caminando al sol por estos desiertos. Para recalcar que estoy vivo en el medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ah, fogata de amor y guía. Ah, fogata de amor y guía. Razón de vivir mi vida. Ah, fogata de amor y guía. Razón de vivir mi vida. Ah, fogata de amor y guía. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia. Para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia. Para descubrir que la vida va sin pedirnos nada. Y considerar que todo es seremoso y no cuesta nada. Para combinar lo bello y la luz sin perder el ángel de la luz sin perder el ángel de la luz. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ah, fogata de amor y guía. Ah, fogata de amor y guía. Razón de vivir mi vida. Bravo, espectacular, espectacular. ¿Qué voces acá, querida? ¿Qué voces acá, querida? Pero no cantar cordobesa. Se te va a la cordobesa, ¿verdad? Se te va a la cordobesa. Pues sería, te tendrían que esperar los músicos, ¿no? Para cantar cordobés, ¿cómo es? A esta hora ya cuesta, porque me hablé todo hoy. Encima estás de acá para allá. Intrusos. Qué barbaridad. Che, ¿cómo arranca tu conexión con la música? Qué cara haré cuando canto, porque estoy como que me voy a otro mundo. No, le vamos a contar a la gente. Y cierra los ojos. Cierra los ojos. Y se te mete. Pero está perfecto, ¿eh? Y se va. Oh, ahora entre en calor les canto diez más. Vamos, carajo. Oíme, porque esto es radio. Es raro cantar en un estudio de radio, digamos. Es raro. Al principio es como frío, porque estamos los tres sentados. Pero ahora ya, este pelo, no me importa. Vamos, todavía. Que pelé nomás. Que pelá, coqui, pelá, pelá. Me gusta más que la tele. ¿Sabés qué es otra cosa? A ver productores de radio si me convocan. Por favor, haz que el pop, ¿eh? Por favor. Me encantaría. ¿Sabés que fuera de juego la radio tiene una cercanía con la gente que nos escucha muy diferente a la televisión? Ay, qué lindo. Aparte a mí me pasa. Escucho la radio y digo, ay, qué copado cuando estas charlas a mí me gustan. A veces ponen música, publicidad, y vos decís, no, que charlen, que inviten a alguien. Te gusta escuchar la historia de la gente. Claro, claro. Me encanta la radio. Che, ¿y cómo empieza? Vamos a contarle a la gente que se presenta en La Trastienda el 21 de octubre. Coqui Ramírez íntima. Ya podés sacar la entrada a la venta en latrastienda.com, en tuentrada.com. Ahí vas a estar el 21 de octubre, 11 y media de la noche. ¿Cómo arranca tu conexión, digamos? En algún momento de tu vida, vos estudiaste para ser protesista dental. Así es, sí. O sea, nada que ver. Fue muy loco todo lo que me ha sucedido, porque no hay conexión, digamos. No tiene nada que ver, no hay un punto artístico en eso. O sí, capaz, no sé. No, en realidad cuando era chica sí cantaba en las reuniones familiares. Me escondía porque me daba vergüenza que me viera en la cara. Escuchá, ¿cuándo eras chica qué edad? Era muy chiquita. Menos de 10 años habré tenido. Imitaba a Isabel Pantoja. Hermoso. Se me enamora el alma. Hermoso. Que mi show anterior, mi gira anterior se tituló Se me enamora el alma. Y por supuesto la canción está. Y a todo esto recibí una carta. Me muero. De Isabel Pantoja, gracias a mis seguidores. Espectacular. Que le dijeron, Koki Ramírez, escuchá. Bueno, se comunicaron con el manager. Me mandó una carta de puño y letra firmada donde agradece la versión que dice de su... No, no. Viste que va a decir, no te puedo creer. Bueno, esas son señales, digamos. Hablemos también de las redes. Pero esas son señales que vas por el buen camino. Yo ahora les cuento estas cosas y digo, qué lindo. Empiezo como a hacer un recuento de todo lo que me ha sucedido y realmente me han sucedido cosas muy bellas. Por eso a veces hablar de lo malo solamente es como que decís, no, bueno, hablemos de lo lindo que es mucho. Claro. Y hay cosas que la gente a lo mejor no sabe. Claro. Y menos de una radio pop. Dicen, Koki, a ver qué hace esta placa, qué onda. Y a partir de ahí, colegio, secundaria, terminé la secundaria y le dije a mi vieja, a todo esto toda mi vida jugué al volei. Estuve en la selección de Córdoba, mi mamá fue selección argentina de volei. Qué bueno. Así que entre el deporte, colegio, cero música. Terminé la secundaria, qué estudio, no sé qué hacer. Soy muy buena en las manualidades y como que, bueno, averigüé prótesis dental. Tres añitos dije, bueno, me meto haciendo dientes. Cómo ganan, ¿eh? Cómo ganan ustedes. Cómo ganan, por favor. Yo no puse el laboratorio. Saca la cabeza. Y laburan en la casa igual. ¿Vos decís lo que hacen los dientes? Sí, igual, sí, en general es un laboratorio con aparatos donde... Trabajas el metal, la cera... Y los dentistas te piden eso y vos le hacés la muela. No te cubre la obra social, la prótesis. No, pero vos laburás para el dentista, digamos. El que más ganas es el mecánico dental, incluso no podés tener contacto con el paciente. Ah, mirá. Te lo manda, te manda el moldecito. Te manda la muestra de la boca, ¿no? Haceme la cuatro para Dani y cerrame la ocho para Héctor. Sí, cerra de la ventanita, cerra de la ventanita. Cerra de la ventanita ocho. Te mandan el molde en yeso y a partir de ahí empezás a construir el diente. Nunca laburaste de eso. Alcancé a laburar, hice prácticas en un laboratorio y después terminé eso y fui secretaria privada del ministro de Deportes en Córdoba. O sea, nada que ver. Jovencita, era su asistente personal con la agenda, con todo. Mientras hacías cosas que no tenían que ver con la canción, cantabas también, ¿o no? En mi casa todo el tiempo, no solo en la ducha, era todo el tiempo, me acuerdo, hay un disco de Cristian Castro que le saqué a ampolla, pobre. Azul. No, ehm. Azul. Perdón. ¿Cuál? No, mi vida sin tu amor. Mi vida sin... Cantalo, por favor, cantalo. Cantalo, cantale. Ese es el logante de ti, Inelio, ahora me acuerdo. No funcionó. No funcionó. Mi vida... Es que se me empiezan a aflojar los... Tranquila, tranquila. Ahí está. Porque entré en calor. Mi vida sin tu amor será como una... Vamos al estribillo. Mi vida sin tu amor no es más que el crudo invierno de mi soledad. Y circumbia. En el silencio de la inensidad, un alma que no encuentra su lugar. Mi vida sin tu amor no es más Qué tibio abrazo que no volverá Será la soledad de estar sin ti Yo sin tu amor Yo sin tu amor no sé vivir Espectacular, espectacular Mejor que Kitan Castro, lo cantás mejor que él No te la agarres con Cristian Castro, no te metás con Cristian Castro Bueno, bueno, tranquilo Voy a decir algo totalmente personal Tuvo los mejores temas hace 10 años Es muy rockero Cristian Castro Bueno, cuando éramos chicos Nosotros estaban ahí los temazos En el asalto No pegaron más los temas nuevos Pegan siempre los viejos Te quiere cambiar de estilo Cristian ahora Y la gente lo tiene como muy meloso Y Ricky Martin ahora La mordidita todo bien Pero vos no te acordás los hits que tenías Fuego de noche, nido y de día Esos son lentos Cómo te lastimás cuando te va Todo de... Fueve, que es sin ti la vida La mordidita me la dedicó a mí Que soy protesista de tal No, te la dejé con chabón Perdóname, pero no te voy a mentir Bueno, escuchen En el próximo vlog Te quedás un rato más, obviamente, ¿no? Pero hasta que las velas no ardan Tenemos que hacer una tanda, sí Y seguimos con Coqui Te invitamos a verla en la Trastienda 21 de octubre, 11 y media de la noche Entrás a la venta en tuentrada.com Y en latrastienda.com Sí, tenemos fans Sí, las amigas Maki que viene siempre Nuestra amiga Maru también Que está siempre Un amigo taxista Y todo el país Le agradezco a la producción Que me consiguió una busca No se dice la marca Sí, no importa Porque llegué Unos genios salieron corriendo Me consiguió una pastilla Y acá están todos los muchachos A mí el inodoro No me lo van a traer nunca, ¿no? El baño químico ¿El baño químico? Nunca Qué locura Nunca Pero siempre hay que, digamos Hacer las cosas para el invitado Nosotros somos de la casa Ah, más bien Es así Che, antes de la tanda Redes sociales Sos un fenómeno de redes sociales ¿Cómo surge eso? Porque tenés seguidores Y son activos, ¿eh? Eso surgió, creo que En el bailando Porque empezaron a caer Tipo con globos rosa Se titularon La marea rosa Las chicas Caían con una super bandera rosa No, eso fue tremendo Para el negro del Zaire No, no me muero Que ahora está En Francia Como habrá una herencia En un momento estuvo mal Estuvo en la lona Que también ¿Quién? El negro del Zaire El negro del Zaire No, era Era Rafael Calzada Era como mi fan Era tu fan El negro ¿No te acordás No, no, no Vaya del programa de Tinelli Atrás de la valla Estaba el negro del Zaire El mago sin dientes Un chabón que está siempre Que es igual al de Y Nelly hablaba siempre con él El fan de Wanda El fan de Wanda Claro, bueno Fue más o menos esa época Esa época Y lleno de coquitas Globo No, fue tremendo ¿El negro del Zaire? El negro del Zaire Con Z No, de Zaire Quiero ver No sé Ay, sí Ay, sí No, no, no Pero igual debe cansar Ese muchacho ¿Eh? Se que tiraba la valla Este calza mucho Ahí lo estoy viendo El negro del Zaire Me acuerdo que lo hicimos entrar Porque no lo dejaban pasar Pero ni te conocía el chabón No es que era amigo tuyo Bueno, entonces le digo El guardia Está con nosotros Le anotaron los datos Y entró Y se armó Y el fan de Coque Fan de Coque ¿Y dónde está el vago? ¿Cobró una herencia? Está viviendo en Inglaterra Se olvidó de vos Escuchame Negro Negro Malandra Escuchame Hicimos entrar a Tinelli Loco Y nada A nosotros Qué barbaridad Me alegro por el negro Fenómeno Bueno, escuchá Vamos a la Tandy Seguimos Le vamos a pedir alguna canción Más en vivo ¿Sabes? Tengo unas bachatitas ¿En serio? Sí Quedate con nosotros Una bachatita Una bachatita Tengo una bachatita Vamos todavía Una Tandy Venimos No te vayas Hasta el 10 Escuchás La Vuelta de Coque Con Héctor Rossi Y Fernanda Metili